El Ministerio de Culturas y Turismo y la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore, OVDEFO, te invita a participar del segundo encuentro mundial de Los Caporales 100% Boliviano. La cita será este domingo 13 de enero en la Plaza Murillo desde las 15 horas. Todos unidos por la defensa de nuestro patrimonio cultural expresado a través de nuestras danzas. Ven y sé parte de este encuentro. Los Caporales 100% Boliviano. Los Caporales 100% Boliviano.